¿Qué es el amor por la fotografía? El amor por la creación de imágenes y la otra en mi caso particular por la terquedad, la necedad de encontrar una especialización dentro de la fotografía y una manera personal propia y muy íntima de creación de imágenes, ¿no? El amor por la creación de imágenes y la otra en mi caso particular por la terquedad. El amor por la creación de imágenes y la otra en mi caso particular.